Amigos, para todos ustedes, este corridazo. Amigos, bonita, estaba su chata. Estaban recién casados. Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel encía una yegua, también subo otro más fino. Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino. Saramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Un tipo grita en la calle, ay, qué rechulas cadera. No se refiere a la yegua, ni es así, son pismaderas. Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola. Juan es herido de un brazo, el otro muerto echó bola. En las patas del caballo, que Manuel pares adorará. Testigo sumo del caso, y aunque a Manuel apresaron. Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron. Mientras que calladamente, a los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades. Trabaja cuacos y yeguas, ya no sabe a las ciudades. Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa. Aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. ¡Suscríbete al canal!